en este vídeo aprenderás a colocar transiciones en cualquier versión de sony vegas pro vamos a explicarlo a detalle rápidamente comencemos en este momento yo me encuentro utilizando sony vegas pro 13 y puede ser utilizado para cualquier versión y bueno si te fijas yo tengo dos vídeos que están en mp4 y lo que vamos a hacer en este caso es juntar los dos vídeos para poder hacer la transición por ejemplo este vídeo de la leona vamos a colocarlo pegado al vídeo del gato es decir cuando termine el vídeo del gato va a empezar la de la leona y primero quiero que observes esto vamos a aplastarle play si te fijaste fue un cambio muy brusco entonces vamos a colocar una transición entre estos dos vídeos y bueno la primera transición que vamos a utilizar para este ejemplo es la siguiente lo que tenemos que hacer por ejemplo ya sabemos que cuando termine el vídeo del gato comienza la de la leona entonces vamos a seleccionar este último vídeo y lo vamos a arrastrar hacia el lado izquierdo un poco de tal manera que se empiece a mostrar este tipo de gráfico o si te fijas como una x eso indica el desvanecimiento entre dos vídeos que es en este caso lo que es la transición o entre estos dos vídeos por ejemplo ahí se creó como una es como una x pero son realmente dos gráficos que empieza desde cero hasta el cien por ciento entonces vamos a aplastarle play para que veas este tipo de transición si te fijas se desvaneció bastante claro no entonces nosotros podemos controlar lo que es la opacidad por ejemplo si yo le dejo aplastado aquí y lo arrastró hacia abajo pues se va a ver un poco más oscuro porque la opacidad la estamos disminuyendo mira aquí yo le la disminuí la opacidad al 62 por ciento vamos a aplastarle play para que veas cómo queda este día se ve muy oscuro vamos a subirlo otra vez al 100% le aplastamos play y ahí sea un poco más claro ok entonces este es un tipo de transición ok y podemos seleccionar otro tipo de gráfico por ejemplo yo la aplastó aquí perdón le aplastó botón derecho y podemos elegir cualquier otro tipo de gráfico de transición o en este caso yo lo pongo así vamos a aplastarle play para que veas el efecto ok ahí está y lo que es el tiempo de transición nosotros lo podemos mover aquí arrastrándolo más un poco hacia la izquierda o hacia la derecha ok en este caso ahí dice que la transición dura un segundo con 11 milisegundos no entonces aquí ya va a durar dos segundos ok así que vamos a aplastarle play para que veas que dura dos segundos entonces es así de sencillo este tipo de transición ahora vamos con el otro tipo de transición que tiene son y vegas por defecto y para eso voy a dejarlo como estaba al comienzo separando los dos vídeos para quitar esa transición entonces ahora sí ya están juntos ambos vídeos pero sin transición para colocarle una transición de las que ya viene integrado por defecto en sony vegas nos ubicamos en la pestaña que dice transiciones y si te fijas hay una serie de transiciones ya establecidas por sony vegas por ejemplo aquí está la que dice todo que si no nosotros le aplastamos al botón que dice más pues se va a desplegar todas las transiciones que con las que cuentan pero cada carpeta contiene una serie de transiciones diferentes que yo voy a entrar en la que dice todo si le damos un clic por ejemplo este aquí se muestran bueno se puede haber una vista previa de cada transición entonces para este ejemplo voy a seleccionar digamos este simplemente lo seleccionamos y lo arrastramos a la intersección entre los dos vídeos en la línea del tiempo por ejemplo aquí si yo lo suelto pues se va a crear esa transición vamos a soltarle ok vamos a aplastarle bueno vamos a aplastarle play para que veas esa transición pues ya viste estuvo muy clara esa transición igual podemos elegir cualquier otra transición vamos a elegir esta vamos a colocarla justo donde mismo vamos a regresar el vídeo y aplastarle play para que veas esa transición y esta fue una transición muy rápida pero si te fijas aquí podemos cambiarle por ejemplo el ángulo del papel la opacidad del papel el radio de bucle o sea de aquí tienes una serie de configuraciones que puedes irlas modificando a tu gusto yo lo voy a ampliar y voy a aumentar un poco la opacidad y el radio así que ya sabes así como elegimos este tipo de transición puedes elegir cualquier otra y controlar sus funciones y bueno con esto damos por concluido este vídeo si tienes alguna pregunta por favor aquí en la sección de los comentarios y con todo gusto te responderé muchas gracias por tu atención te invito a suscribirte al canal y activar la campana notificaciones te veo en el próximo vídeo hasta la próxima